¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de Aprenda Inglés con Karina. Nuestro tema de hoy es Test Your English. Prueba tu inglés. Responde estas preguntas con el verb to be, Impresent and Past. Recuerda suscribirte a mi canal dando clic en el botón de suscribirse y dale clic a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Empecemos. Número 1. We in New York last year. Las alternativas son Where, Was, Are. Tienen 5 segundos para pensar su respuesta. Y la respuesta es Where. We were in New York last year. Número 2. Mary, a teacher in Spain in 2007. Las alternativas son Is, Where, Was. 5 segundos. Y la respuesta es Was. Mary was a teacher in Spain in 2007. Número 3. Tina, 20 years old now. Las alternativas son Am, Is, Was. 5 segundos. Y la respuesta es Is. Tina, Is, 20 years old now. Número 4. James, 10 years old last year. Las alternativas son Is, Was, Where. 5 segundos. Y la respuesta es Was. James, Was, 10 years old last year. Número 5. Yesterday, we at the cinema. Alternatives, Are, Where, Was. 5 segundos. Y la respuesta es Where. Yesterday, we were at the cinema. Número 6. My parents on holiday now. Alternatives, Where, Was, Are. 5 segundos. Y la respuesta es Are. My parents are on holiday now. Número 7. Now I at the library. Alternatives, Am, Was, Is. 5 segundos. Y la respuesta es Am. Now I am at the library. Número 8. Where, My cell phone. Alternatives, Is, Where, Are. 5 seconds. Y la respuesta es Is. Where is my cell phone. Número 9. Now they doing their homework. Alternatives, Where, Is, Are. 5 seconds. Y la respuesta es Are. Now they are doing their homework. Número 10. Where, Your friends last weekend. Present, Alternatives, Are, Where, Was. 5 seconds. Y la respuesta es Where. Where, Where, Your friends last weekend. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, dar me gusta y compartir. Recuerden también ver mis videos del verbo to be en presente y pasado. Gracias y hasta pronto. . Pocket헌. determine asking- Let me tell you thisisia. credits. ¡Gracias!